Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estén viendo este video primero que nada quiero darle gracias a Dios por regalarnos un día más y pues de segundo agradecerle a toda la gente que ha suscrito a mi canal y pues gracias por ver mis videos aunque normalmente yo sé que los videos que subo no son muy recreativos pero pues de igual manera quiero agradecerles por suscribirse a mi canal y pues a los que no son suscriptores igual que se suscriban al canal y pues yo sé que los videos que subo como les digo no son videos recreativos pero pues de igual manera yo me esfuerzo por subir algunos videos de mi trabajo pues como saben son videos de mi trabajo aunque tal vez a la gente pues yo sé que no le importa ver mis videos de trabajo pero pues igualmente a los que los ven y los que no los ven pues yo quiero agradecerles por verlos y pues siganle dando like y pues nada más que eso pues agradecerles a todos gracias por ver mis videos suscríbanse y denme like compartanlo si es posible gracias